¿Taradero? Eh... Ah, maldito... ...que brindicó nuestro video. Estamos con otra parte más de Genshi Impa. Ya llegué al nivel de Aventura 18. ¿Cómo llegué? Claro, explorando la zona, recorriendo todos los cofres, haciendo todas las misiones secundarias disponibles, hacer los encargos diarios de aquí. Los encargos diarios, cada día te dan cuatro encargos de hacerlo. Venía a recorrer sus recompensas aquí al gremio y todo eso. Y jugar... A veces usted recogiendo el sitio, recogiendo el mapa, aparecerán misiones secundarias de repente, de personas que necesitan ayuda. Ustedes lo salvan o lo van a hablar con ellos, le dan una misión secundaria. Le aparecerá de que misión secundaria... Algo así. Para que aparezca de repente así. Ustedes van a hablar con esa persona, le dan una misión secundaria y todo eso. Y haciendo hoy todos los días recorriendo los cofres. Diariamente podrán recoger los cofres. A ver... Joder, sin querer quité. Diariamente podrán recoger los cofres diariamente. Solo tienen que... Un día para otro a veces. A veces... Por ejemplo, un día que hice todo, tiene que hacer casi mente y no había nada más que hacer. Nada más tuve que irme a descansar a dormir. Y hacer lo que me estaba haciendo el otro día. También descansen. No, tampoco que se van a quemar los ojos. Tampoco. Descansen amigos, descansen. Bien. Entonces tengo que aquí. Entonces llegamos aquí. Ya, porque no puedo avanzar la historia principal hasta que no llegue a nivel 18. Ahí es parte de la historia principal que le pedirá algún nivel de aventura, no de personaje, no confundir con lo mismo. Todo eso. Como menos podrás subir el nivel de personajes. Ascenderlos. Eso es algo que se hace con cerca del nivel 20. Te piden un objeto, si lo puedes ascender. También lo pueden ascender si quieren ganando experiencia. O pueden usar también estos objetos que te lo dan en misiones. Que son... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En atributos. Mira, me pide eso para ascenderlo a él. Ese objeto que le falta a él no se consigue por ahora. Así que no lo puedo ascender. Pero sí puede ascenderlo a ella. ¿Vieron? Unos objetos pueden dar la experiencia. Eso se lo dan también haciendo misiones. También se lo dan. Misiones le dan esos objetos así. Ustedes suben... Tienen los objetos así. Después llegan al nivel 20. Después pueden ascenderlo. Después al nivel 40 ascenderlo de nuevo. Hay que ascenderlo y desbloquearlo. Y ganan más estadística. Y pueden seguir subiendo 20 niveles más. Ok, vamos para allá. ¿Estás? Pues, vamos para acá… ¿Qué es esto? ¿Ya está? Ben. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Está medio incómodo pelea con el ahí... así que, vamos a ignorarlo por ahora Por boca a el y bueno, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Un gusto. Un like. Un comentario. Mucho menos. Nos vemos amigos. Si se me cuidan. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.